¿Cómo tener confianza para bailar? Bueno, realmente el 70% de nuestro resultado en el baile depende de nuestra confianza. Y sí, hay muchas personas que realmente no avanzan porque tienen muy poca confianza en sí mismo. Desarrollar la confianza, sí claramente que sí es posible. Bueno, la fuente de nuestro desarrollo en la confianza depende de tres etapas. Uno, la preparación psicológica. Dos, la preparación mental. Y tres, la preparación de la práctica. Realmente esto es lo que vamos a estar viendo hoy, 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 hoy. ¿Cómo tener confianza para bailar? Mi nombre es Jope Quintero y hoy como de costumbre vamos a romperla bien duro. Y vayan llamando ya a sus amistades, a la vecina, a su mamá, a sus papás, al hermano, hermano, a todo el mundo. Infórmenle que el Jope acaba de subir nuevamente un tutorial. Y quiero decirle que sí, discúlpenme porque he estado mucho tiempo sin subir un tutorial. Muchas personas siempre me están escribiendo por allá por Instagram. Jope Quintero y cuando vas a subir un nuevo tutorial, boom, aquí está tu nuevo y lindo y super tutorial. Recuerda, ir a Instagram, clic, 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 Jope Quintero. Hoy te voy a estar dando unos secretos para que desarrolles tu confianza. Y sí, tranquilo, tranquila, que sí no tienes confianza aún hoy. A partir de hoy la vas a romper su asiento lleno de confianza concreta. Lo primero que tenemos que entender es que realmente la confianza es como un punto de vista, realmente es una perspectiva. Es como una imagen creada de uno mismo basada en alguna ocasión o momento ocurrido anteriormente. ¿Qué esto significa? Bueno, por ejemplo, quizás nunca has intentado bailar. Y si yo te pregunto, ¿bailas bien o bailas mal? Pero nunca has intentado bailar, claramente que me vas a decir, yo no sé bailar nada. Tengo como que dos pies izquierdos, ¿ok? Porque ni siquiera has intentado. Para ti realmente ni siquiera lo has intentado y quizás ni siquiera crees que puedes hacerlo. Sin embargo está el otro caso. Están los casos de, por ejemplo, personas que han intentado bailar o están aprendiendo y por una forma u otra han tenido algunas dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, no entender a la pareja, problemitas con el ritmo. Y si yo le pregunto a este tipo de personas, ¿bailas bien o bailas mal? Estas personas me dirán, bueno, yo bailo más o menos, quizás más o menos bailo, sabe, estoy tratando. Esto es porque claramente estas personas aún no están en confianza consigo mismo ya que han tenido estos casos. Sin embargo, si encontramos a personas, ¿ok? Que todo el tiempo muchas personas le están diciendo, wow, qué lindo bailas, wow, qué bien bailas, wow, eres la mejor, eres el mejor. Si yo le pregunto a este tipo de personas, ¿bailas bien o bailas mal? Este tipo de personas seguro me va a decir, yo la rompo todo el tiempo en la disco. Yo soy la queen, yo soy el king, yo soy el todo, yo soy el matatán de la disco. Y claramente que sí, porque estas personas realmente tienen su autoestima completamente bien alta. Tienen una confianza realmente al 100 de 100. Y por eso es muy importante, ¿ok?, tener confianza. Así que si no tienes confianza aún, si no te sientes con confianza, tranquilo, tranquilo, que aquí vas a entender cómo desarrollar esa confianza. Son tres etapas, está la etapa psicológica, la etapa mental y la etapa de la práctica. ¿Cómo podemos estudiar estas tres etapas para desarrollar nuestra confianza? La etapa psicológica. ¿Sobre qué está compuesta esta etapa? Esta etapa realmente son los temores, son nuestros miedos. ¿Miedos a qué? Bueno, realmente miedo a que cuando estemos bailando las personas nos critiquen. Miedo a que cuando estemos bailando los resultados que tenemos no sean los que realmente queremos. Miedo a que otras personas se burlen, miedo a que las personas realmente nos estén observando. Miedo a ser rechazado, miedo a ser ignorado. Realmente esta es la parte psicológica. Estos miedos. Pues claro, claro está. Lo primer paso, el primer paso que tenemos que hacer chicos es simplemente es combatir estos miedos. Y he hablado muchísimo en el canal sobre los miedos. Pero en este caso tenemos que combatir esos miedos. ¿Y cómo lo vamos a combatir? Hay varias formas de combatirlos. ¿Ok? Claramente siempre he dicho que el miedo nunca se va a ir. El miedo siempre va a estar, pero lo puedes ver tu amigo o simplemente lo puedes combatir. En este caso, una de las formas de combatir será muy fácil. Será como una pregunta. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si vas a una disco y invitas a un chico o una chica a bailar y esta persona realmente en el medio de la fiesta te dice a ti Ay, no quiero bailar contigo porque tú no sabes bailar. ¿Qué pasará? Ok, vamos a pensar qué va a pasar. ¿Se va a acabar la disco? No. ¿La gente va a parar de seguir bailando? No. ¿Te va a pasar algo a ti físicamente? No. Simplemente no va a pasar nada. Claro, en ese caso, tu vergüenza como que tendrá un poquito, como que el nivel un poco acelerado. Y, 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 y. Muy importante, acá realmente esto lo tomarás como una parte negativa. Pero la pregunta es, ¿qué pasará? No va a pasar nada. Simplemente fue una persona que te dijo que no quería bailar contigo porque, según esta persona, dice que tú no bailes bien. ¿Quién sabe? Quizá la que no baila bien será esa persona. Por ejemplo, ¿qué pasará si vas a bailar en, frente a un público? Y ese público te mira con, no sé, porque es la primera vez que estás bailando frente a un público y las personas te miran como que tú estás haciendo algo no muy bien. ¿Qué pasará? ¿Vas a dejar de bailar toda tu vida porque otra persona estaba mirando desde un punto de vista que a ellos no les gustaba? ¿Realmente vas a dejar de bailar? ¿Tu mamá te va a decir algo malo? ¿Ok? ¿Tus amigos te van a dejar de hablar? Que de repente que no. Todo seguirá bien. ¿Ok? Todo seguirá bien. ¿Qué pasará, por ejemplo, si cuando estás bailando otras personas te están criticando, te están diciendo, ay, que feo bailas o, ay, tienes que soltarte? ¿Qué va a pasar? A ver, dígame, respóndeme. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a acabar el universo? No. ¿Van a cerrar, van a hacer un espectáculo simplemente sobre hablar de ti, un artículo, hablando de ti, de que tú no sabes bailar? No. No va a pasar nada de eso. Simplemente fue en esa ocasión que esas personas estaban diciendo eso. No. No va a pasar nada. Claramente. Van a pasar algunos días, dos, tres días, te vas a sentir como un poco culpable, pero después de esos tres días todo va a seguir normal. Así que no hay por qué tener temores, ¿ok? O miedos a este tipo de casos. Todos pasamos por estos tipos de casos. Yo he pasado 20.000 veces por estos casos. Hoy aún sigo pasando por estos casos. Personas que no les gusta cómo bailo. Personas que me critican. Personas que se burlan cuando bailo. Personas que no entienden lo que yo bailo. Y están mirándome de una forma realmente como, ¿qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué es lo que está haciendo? Y realmente, ¿ustedes creen realmente que eso yo no lo noto? Sí, lo noto. ¿Realmente creen que yo no lo siento? Sí, lo siento. Pero realmente, yo sé. Yo sé. Realmente no va a pasar nada. Simplemente es un poquitico de personas así a los que no les gusta cómo bailo. Yo, claramente, yo soy un negre tú, pero no soy un helado de chocolate para gustarle a todo el mundo. Y aún así el helado de chocolate no le gusta a todo el mundo. Entonces no va a pasar nada porque dos, tres personas no les gusta cómo yo bailo. No va a pasar nada porque cuando yo vaya a invitar a una chica a mi hija que no quiera bailar conmigo. No va a pasar nada. ¿No quiere bailar conmigo? ¿Ok? A la vecina. ¿Quiere bailar conmigo? Quizás la vecina me dice que sí. Nada va a pasar. En cuanto a la segunda etapa, una preparación mental. Y esto es una de las preparaciones más relevantes, realmente lindas e importantes en la vida. Y no solo en el baile, es en todo. Y es simplemente creer. Chicos, realmente tiene que creer. Tenemos que creer. Hay una frase que me encanta y siempre la estoy utilizando. Siempre la pongo de ejemplo. Por ejemplo, esta frase dice así. Si crees que puedes, entonces puedes. Pero si crees que no puedes, entonces realmente no puedes. Chicos, yo he repetido esto muchísimas veces en el canal. Realmente nadie baila bien pensando, creyendo que baila mal. Nadie, toda persona que baila genial, que baila wow, es porque esa persona lo cree. Sí, esta persona tendrá muchos miedos. Esta persona también una vez se sentirá insegura. Pero esta persona en el fondo está creyendo que realmente baila genial, que realmente baila espectacular. Chicos, es importante creer. Puede que algún paso sea difícil, ¿ok? Que algún paso realmente sea realmente difícil. Pero creer que realmente no puedes hacer ese paso. Son dos cosas realmente muy diferentes. Si realmente crees, chicos, eso se hará realidad. No harás ese paso. Pero si crees que ese paso es muy difícil. Pero crees que realmente lo vas a hacer, aunque ese paso es difícil. Chicos, eso se hará realidad. Realmente harás el paso. Realmente bailarás mejor. Cree. Cree que bailas bien y bailarás bien. Cree que vas a hacer un matatán bailando. Un papaute de verdad y lo serás. Cree que eres el mejor en la disco y lo serás. Pero es muy importante creer. Por ejemplo, el creer realmente llena mucho nuestra confianza. Por ejemplo, vamos a ver como algo que todos hemos pasado. Por ejemplo, en la escuela estudiando. Tenemos un examen. Quizás ni siquiera estudiaste. Y tú te creas y tienes el poder así todo adentro. Y vas a ver. Y tú te dices. El examen tan fácil. El examen yo la rompo. O la voy a romper. Llega el examen. Tú coges el papelito. Y tú dices. Ya lo sabías. Realmente. Quise. Realmente no sabes. Pero estás creyendo que la vas a romper. Eso no significa que realmente para romper realmente el examen. Pero tienes esa confianza en ti. Y realmente la confianza que te da es como un 70 o un 80% de nuestros resultados. No solo en el país. Esto te sirve para todo en la vida. Es muy importante creer. Yo soy un fanático de la creencia. Yo siempre estoy creyendo. Yo creo de esta forma. Yo voy a ser el mejor profesor de baile en YouTube. Si yo no creo de esa forma. ¿Realmente lo voy a lograr? No. Para lograrlo. Tengo que creerlo. Realmente ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Si yo creo que este video que estoy haciendo ahora mismo. A ti no te va a ayudar. Si no lo creo. Lo estaría haciendo. No, no lo estaría haciendo. Ahora mismo. Yo creo. Yo creo que tú ahora mismo le vas a dar un clic. Y le vas a dar un like. Y te vas a suscribir. Yo eso yo lo creo. De corazón. Si realmente yo no creo que ahora mismo te vas a suscribir. Realmente no te vas a suscribir. Pero yo sé. Yo sé. Yo lo creo. Que tú le vas a dar un clic, clic, clic. Y vas a romper ese botón ahí. Y te vas a suscribir. Sí, chicos. Sí. Y porque realmente la creencia es muy grande. La creencia es lo que lleva a las acciones. Puede que los pasos sean difíciles. Puede que el baile sea difícil. Puede que realmente algunas veces las clases no las entendemos. Pero tenemos que creer. ¿Ok? Nadie hace alguna acción si no tiene una creencia. Hoy mismo estoy seguro que cuando empezaste a bailar. O empezaste a aprender a bailar. O están mirando este video. Porque quieres aprender a bailar mucho mejor. La primera creencia tuya no fue una acción. La primera creencia tuya fue. De wow, quiero aprender a bailar. Quiero aprender a bailar bien. Voy a bailar bien. Eso fue lo primero. Y después fue que empezaste a bailar. ¿Ok? No fue que empezaste a bailar y después estás pensando. No, quiero bailar. No, no, no. Primero vino esa creencia. Y quiero que te enfoques conmigo. Le dejo un clic. Te suscribas. Y claramente que también creas. Creas, creas, creas. Porque eso es fundamental en esta vida. Y en el último paso. Que es el paso de la práctica. Realmente es el paso de lo teórico y práctico. Y este es uno de los pasos más importantes. Y aquí una de las respuestas de por qué tu falta de confianza. Tu falta de confianza a veces se basa en tu falta de conocimiento. Conocimiento tanto teórico como práctico. Asimismo es. Tu falta de confianza se basa en las cosas que más se basa. Es en tu falta de conocimiento teórico y práctico. Chicos. Chicos, chicos, chicos. Le voy a poner la misma situación de ir a un examen. Toda aquella persona, por ejemplo. Hay un examen y no te preparaste para el examen. Cuando no prepararte para el examen. Proviene esa duda. Esa duda te viene a no creer. Y esa creencia es la que te dice a ti que no vas a pasar el examen. Que no vas a hacer nada. Porque no te preparaste. No practicaste. No existe una preparación teórica. Sin embargo. Sí. Sí, sí. Te has preparado. Has estado una semana, dos semanas ahí estudiando. Realmente estás preparado. Eso al estar preparando. Por ejemplo. Tú sabes que en el examen va a ir. Va a ir al examen va a ir 2 más 2. Después va a ir 5 más 5. Después va a ir 3 más 3. Tú dices. Bah. Eso yo lo sé. Eso es pan de coco. Eso es capuchino en leche. Eso es migajita para mí. Claramente. Porque lo sabes. ¿Por qué? Porque lo estudiaste. ¿Por qué? Porque lo analizaste. Porque lo practicaste. Y debido a eso. Ok. Debido a ese conocimiento. Ok. Y a esa práctica. Realmente. Tienes una creencia realmente sumamente bien bien alta. Y tu confianza realmente va a estar sumamente elevada. ¿Qué significa? Que si realmente aún tienes falta de confianza en algunos sectores en el baile. ¿Qué significa? Tienes falta de confianza de hablar con una chica. ¿Qué es lo que debes hacer? Ok. Vamos a estudiar todo lo teórico de cómo guiar a una chica. Y después que vamos a estudiar lo teórico de cómo guiar a una chica. Vamos a practicarlo. Una no. Mínimo 15 veces. Vamos a practicarlo. Y eso es lo que vas a hacer. Vas a practicar lo teórico y lo práctico. Y eso. Práctica. Ok. Y ese conocimiento. Es lo que te va a ayudar a ti. A que vas a entender mucho más. Es como. Es como por ejemplo. Es como hacer un huevo frito. Ok. Para hacer un huevo frito necesitamos un huevo. Claro. Perfecto. También necesitamos como grasa y el sartén. Prendemos ahí el fumón. Ponemos el sartén. Esperamos un poco que más o menos el sartén se caliente. Ponemos la grasa. Claro. Hay muchos tipos de hacer un huevo frito. Ponemos la grasa. Esperamos que también esa grasa se caliente un poco. Después ponemos huevo. Freímos el huevo. Velamos el huevo. Ok. Y finalmente tenemos súper desayuno de huevo frito. Claro. Muy fácil decirlo. Pero si no lo has hecho. Vas a tener miedo de hacer ese huevo frito. Porque quizás la primera vez se te queme huevo frito. ¿Me entiendes? Quizás se queme. Porque realmente no sabes. No tienes los conocimientos. No lo has practicado. Y tienes falta de confianza en cocinar un huevo frito. Simplemente porque no tienes los conocimientos adquiridos. No lo has practicado varias veces. No lo has hecho. Ah. Pero cuando ya tienes los conocimientos. Ya sabes cómo es el procedimiento de hacer un huevo frito. Como ya sabes ya que tienes que estar velando. Vas a hacer el huevo frito hasta con los ojos cerrados. Porque ya no has hecho varias veces. Porque sabes ya lo teórico y lo práctico. Chicos. Tenemos que realmente. Tenemos que estudiar lo teórico y lo práctico. Realmente es muy importante. Esto es como un 50%. Quizás más. De elevar nuestra confianza. Ok. Y nada chicos. Este fue el video por hoy. Espero que les ayude muchísimo. Y ahora que ya estamos aquí. Quiero informarles que ya ahora sí. Dentro muy poco. Finalmente. Va a estar ya lo disponible. Las clases online. La primera clase. Va a ser las primeras clases online. Van a ser como 7 o 8 clases. Ok. No será muy muy para principiantes. Ya que en esta semana. Quiero hacerlo para los principiantes de ese cero. Estas primeras clases online. Que las pueden. Las van a poder comprar. Ok. Para que estemos juntos juntos. Y son para principiantes más o menos de nivel avanzado. Y ahora principiantes que saben que cosa es una sigla. Que cosa es una chufla. Que cosa es un vacílala. Estos tipos principiantes pueden adquirir este video. Este curso online. Que ya muy pronto. Y ya esta semana. Finalmente lo termino de editar. Así que nada. Me escriben por acá. Por YouTube. Y me escriben por Instagram. De como ustedes pueden adquirir. Este curso. Sobre salsa. Y nada chicos. Espero que hoy la rompa bien duro. Lleno de confianza. Mi nombre es Jopi Quintero. Kili Kili. Claramente. Ahora si te suscribete. Si realmente te ayudó este video. Te veo también por allá por Instagram. Y claramente. Rompela. Bien duro. Gracias.